Tengo un rinconcito pequeñito aquí en el sur Es como un tesoro que me da la luz como tú, me da lo que yo quiero Vente tú conmigo y lo comprobarás, el aire de levante que viene y va como yo Que bailo sobre el suelo, si tienes tiempo y si quieres compartimos Seguro que no te arrepentirá, tu ponte ya pa' acá, pa' acá, pa' acá Tengo una isla pa' tus besos, yo un baúl pa' los recuerdos Pa' que siempre sea nuestro y dure nuestro amor Tengo una isla de sabores, desnudando a fuego lento Nuestro plan con ilusiones y dure nuestro amor Tengo una isla pa' tu besos Yo un baúl pa' los recuerdos, pa' que siempre sea nuestro Es algo entre tú y yo Tengo cosas ricas aquí pa' tu salud Cigarritos medias que saben la luz como tú Que sabes que está bueno Si tienes tiempo y si quieres compartimos Seguro que no te arrepentirá, tu ponte ya pa' acá, pa' acá, pa' acá Tengo una isla pa' tus besos, yo un baúl pa' los recuerdos Pa' que siempre sea nuestro y dure nuestro amor Tengo una isla de sabores, desnudando a fuego lento Nuestro plan con ilusiones y dure nuestro amor Tengo una isla de sabores, desnudando a fuego lento Nuestro plan con ilusiones y dure nuestro amor Tengo un rincosito pequeñito, aquí eres tú Es como un tesoro que me da la luz Como tú, me da lo que yo quiero Ven, yo estoy conmigo y no comprobar Eso es lo que quiero, ven conmigo a la playita Y te pones bajo sopa que tus bocas morenitas Aquí pa' ya como levante, bailo yo en la orillita del mar Tengo una isla pa' tu besos Tengo una isla de sabores, desnudando a fuego lento Nuestro plan con ilusiones y dure nuestro amor Tengo un rinconcito pequeñito, aquí en el sur Es como un tesoro que nos da la luz